Hay que nacer el Espíritu de Dios. Buenos días desde la parroquia de Santo Tomás Apóstol, Julio Alonso, en este sexto domingo de Pascua. El Evangelio nos dice, Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo le pediría al Padre que os dé otro paráctito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la Verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. ¿Qué palabras tan consoladoras dirigidas a sus discípulos y también a nosotros? No os dejaré huérfanos, no os dejaré desamparados. ¿Sabe el Señor que van a sentirse solos, sabe el desgarro y el desconcierto que provocará en ellos su muerte, sabe del bache que van a caer, por eso quiere confortarlos. Pase lo que pase, él no os le va a abandonar. No os dejaré huérfanos, no os abandoné a vuestra suerte. Conozco las dificultades y peligros que vais a encontrar y sufriréis persecuciones y os querrán quitar de en medio. Pero no podrán, porque yo soy vuestra defensa y amparo. No temáis. Cristo promete a sus discípulos el Espíritu Santo, que acompañará a la comunidad revelando un nuevo modo de presencia del Señor entre sus seguidores. No los dejará huérfanos, solos, sino que el Espíritu vendrá sobre ellos para unirlos y fortalecerlos. El Espíritu se presenta como el paráclito, el defensor, el consolador. El Espíritu es el que continúa la obra de Jesús después de la muerte y resurrección y el que constituye la nueva forma de la presencia de Dios que permanece en cada uno de nosotros. Jesús nos invita a vivir una nueva presencia más íntima y profunda. La Iglesia es algo más que una organización social. Su misterio interior se basa sobre todo en la presencia del Señor resucitado y la acción vivificadora del Espíritu. Jesús pide a sus discípulos, nos pide a nosotros, aceptar su palabra, creer en su persona y guardar sus mandamientos. Tal vez, el mejor testimonio que podamos dar los cristianos a la sociedad de hoy es la esperanza y el aprecio a los valores auténticos, que son trabajar para hacer posible que todas las personas puedan vivir más dignamente. Debemos ver en qué cosas concretas ahora, en esta situación tan dolorosa, podemos hacer presente la fuerza salvadora de Dios, que seamos buenos testimonios al servicio de nuestros hermanos. Ayúdanos a vivir tus mandamientos, Señor. Queremos ser discípulos fieles y llevar a la vida de todos los días tu palabra, tus opciones y tus enseñanzas. Envíanos tu espíritu para aprender a vivir como tú y perseverar en el camino. Nuestras fuerzas no alcanzan, Señor. Necesitamos tu compañía, tu protección, tu cercanía. Envíanos tu espíritu para que viva y anime nuestras comunidades, para que seamos servidores y constructores de tu reino de justicia. Que así sea, Señor de la esperanza. Hoy celebramos la Pascua del Enferno. El Señor Obispo celebra la Eucaristía a las 11 en la Catedral y será transmitida por Televisión Segovia. Buenos días y que tengáis un feliz día del Señor. Adiós y hasta mañana, si Dios lo quiere. Adiós y hasta mañana, si Dios lo quiere. Adiós y hasta mañana, si Dios lo quiere.